Gózalo Y tus labios de miel, son manjar delicioso que quiero probar Y de pronto me miras de frente, ya no sé cómo reaccionar Tu mirada perturba mi mente, y la duda me vuelve a saltar Será, será, será el amor, eso que siento en el corazón Que me consume como una llama Y que me nubla hasta la razón Será el amor, eso que siento en el corazón El sentimiento es el que me llama Que me jala hasta tu amor Sabón, Sofía García, para siempre Y de pronto te miro de frente, y ya sé cómo reaccionar Tus palabras me vuelven valiente, y en el acto te empiezo a besar Será, será, será el amor, eso que siento en el corazón Que me consume como una llama Y que me nubla hasta la razón Será el amor, eso que siento en el corazón El sentimiento es el que me llama Que me jala hasta tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!